Creo que esta es la cuarta semana de trabajo desde el inicio del periodo preparatorio. Los muchachos lo están asimilando de la mejor manera, estamos adecuando las cargas de tal forma de que el día 26 de julio lleguemos en pie de lucha y en pos de lo que es el inicio del torneo para estar en las mejores condiciones físicas. Bueno, al inicio, en la primera semana, cambia un poco la metodología y la forma del trabajo con relación a lo que venían trabajando acá. Ellos lo asimilaron de la mejor manera, creo que hicimos un clic que ha sido beneficioso para el club. Obviamente, ahorita mismo todo está pesado, ellos se encuentran pesados, se encuentran cargados por el momento del periodo preparatorio, pero creo que vamos avanzando paulatinamente. con relación a las cargas y las semanas de trabajo. Bueno, sí, nos hemos empalmado bien, Luis, como Harold, Carlos y mi persona, con relación a los microciclos que estamos desarrollando. En las jornadas dobles, si adecuamos la carga física en la mañana o lo táctico en la tarde, o lo táctico en la mañana y lo físico en la tarde. Y nos hemos acoplado bien, creo que las cargas han sido idóneas, el grupo las ha asimilado, le hemos tratado de que los microciclos sean competitivos, entonces el balón nunca se ha dejado de lado. Siempre hemos tenido de mano el balón y eso ha sido importante para que los trabajos sean ideales y los jugadores lo asimilen de la mejor manera. Sí, buscamos que día a día haya mucha competencia a nivel interno, una competencia sana, ellos saben, lo hemos hablado, el objetivo lo tenemos claro, es tratar de buscar las primeras posiciones desde el inicio del torneo y no dar ventaja para con base a ello tener posibilidad de clasificar. Bueno, yo siempre he sido una persona de familia, entonces trato de siempre estar con el cuerpo técnico donde nos encontramos alojados y me mantengo en contacto con ellos con base al trabajo. Entonces, creo que vamos bien, voy enfocado en el objetivo que lo tenemos bastante claro, el cuerpo técnico como los jugadores, día a día hablamos y plasmamos lo que necesitamos, lo que queremos y en pos del equipo esperemos que todo salga en proyección. Sí, hemos encontrado básicamente las cosas innecesarias que nos han ayudado hasta el momento, esperemos que con el pasar del tiempo podamos seguir creciendo a nivel material e institucional para tener más tecnología, más implementos que nos ayuden a ser cada día mejor. Bueno, de parte de mí y el cuerpo técnico creo que este torneo vamos a tratar de hacer las cosas diferentes, vamos enfocados en lo que es la clasificación desde el inicio del torneo y nos estamos preparando fuerte para ellos para darle una alegría al pueblo de Pérez Celedón.